No es ninguna mentira para nadie el decir que este no ha sido el año de los superhéroes. Hemos tenido más que nada fracasos en taquilla, en plataformas de streaming. No importa si eres fan de Marvel o DC, esto es casi casi un hecho. Y estamos aquí para lo que probablemente sea otro fracaso asegurado. Vamos a ver el tráiler de Aquaman 2, les voy a dar mi sincera opinión. Dejen abajo en los comentarios qué les parece, si creen que va a ser una basura. Y aún si la película llegara a ser buena, creen que ya está demasiado lastimado el fandom y por eso no le va a ir bien en taquilla. Vamos a averiguarlo. Comenzamos. Ok gente, pues ya tengo listo el tráiler. Vamos a revisarlo súper rápido. Ustedes lo van a estar viendo por aquí. Así que dentro de 3, 2, 1 y ahora. Ok. Toma, ok, ya avanzó mucho el tiempo. Te muera. Ok. Ok. En términos de visuales no se ve tan mal, ahorita comentamos. Genial. Ok. Ahí está Black Manta. Un poco lo mismo de siempre. Ahorita vamos a platicar más. Ah, mira. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por ese lado se ve que vamos a estar cubiertos. Mi único detalle, creo en lo personal que el género de superhéroes o el subgénero de superhéroes ya está llegando un poquito a lo mismo. Creo que hemos visto muchas estructuras narrativas muy similares a lo que nos está presentando este tráiler. Prácticamente es ver al héroe asentado en casa, ver a su día a día lo normal, luego que venga la crisis y después va en busca de su antiguo enemigo para que juntos hagan las paces y renueven la paz en el reino. Entonces, creo que hemos visto estructuras narrativas así por mucho tiempo. Como suelo decir, creo que no es tanto el qué, porque el qué ya lo hemos visto muchas veces. Todo está en el cómo nos presenten esto en la película de Aquaman. Creo que si James Wan, Jason Momoa, que lo hace brutal como Aquaman, es un cast para mí casi casi perfecto. Creo que si trabajan bien ese cómo, creo que si cuidan cómo nos presentan todos estos elementos y no se vuelve monótono, no se vuelve aburrido, cuidan los efectos visuales. Creo que si cuidan esos detallitos, a pesar de que hemos visto eso muchas veces, puede ser una propuesta interesante y sobre todo que nos haga pasarla bien en el cine. Que creo que al punto del día de hoy es algo que no siempre nos sucede ya. Entonces, el hecho de que una película como esta de DC y superhéroes, que va a tener bastante comedia, aunque eso le moleste a la gente. Creo que el personaje de Aquaman alrededor del actor Jason Momoa hace muy bien esto, trabaja muy bien su comedia, trabaja muy bien su épica y creo que podemos tener una propuesta interesante. Sin embargo, no nos sorprenda si le va mal a esta película, no nos sorprenda si las alas no se llenan o no responde bien la audiencia. Creo que si hay la oportunidad de que le vaya bien a una película de DC este año, es Aquaman. Entonces, amigos, esa es mi opinión, ese es el tráiler, los veo abajo en los comentarios, armemos la conversación y muchas gracias a todos, de verdad, por ver mis videos, por tomarse el tiempo de comentar cosas tan chidas. Les estoy tratando de contestar a todos, les agradezco muchísimo y nos estamos viendo en comentarios. Muchas gracias, nos vemos la próxima. Bye. Chau. Chau.